A Jesús, grita y no pare y adora a Jesús, grita y no pare que falta ando, grita y no pare y adora a Jesús, grita y no pare y adora a Jesús. Oye, yo se alabo a Cristo ese verano, el que no brinque no es cristiano, el que no brinque el cielo es cristiano. Yo soy cristiano, pa que tú lo sepas. Yo soy cristiano, pa que tú lo sepas. Yo soy cristiano, pa que tú lo sepas. Yo soy cristiano, pa' que tú lo sepas Padre, en el nombre de Jesús Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo Oye chicas de la noche, que va rumbo a la discoteca Aunque no te haya dado cuenta, que después de ser tu último día en la tierra Oye chicas de la noche, que va rumbo a la discoteca Aunque no creas, date cuenta, que después de ser tu último día Alábalo, 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 adóralo, adóralo, adóralo Ámalo, 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 yo, si tú lo quieres por ti, yo lo hago Para la espinosa viduría, como solo vos, para meditar el imagen del reggaetón Perdona mis pecados, para que fuera a subir mi oración Y que sea la carne a tu corazón Brincando, brincando Alábalo, brincando Alábalo, 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 yo, alábalo, yo, alábalo Brincando, brincando Alábalo, brincando banging que mi Dios venció weé a la malla no a la malla Y si yo uso mi hermano tu vas a la tuya claro que si Y si yo uso la mia tu vas a la tuya y si yo uso mi bod, tu vas a la tuya Y si yo tiro la mia tu tiro en la tuya Y si yo uso mi hermano si se encuentra un victorioso. Un grito de júbilo. Así que brinca, corre, bury, hoş y salta. Brinca, corre, brinca . Oye vimycholchit, tírate la tuya. Brina, corre, brinca , Como cuando vino subestime a este nene, con la sedente de profe para el cielo que viene. La espada del espíritu en su mano la sostiene, penetrando más profundo y cortando más que llenes. Tú tienes que entender que no hay quien te pare, solo procura que su presencia esté contigo. Él es quien merece la gloria en los altares, sin gran, rápido este coro era conmigo. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Oye no tengas ese diablo a la velito pare, oye mira que Jesucristo es la clave. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Que tengo la fuerza que tengo la maña, que tengo la fuerza que tengo la maña, que tengo la fuerza que tengo la maña. Sabes que tengo la fuerza para activar, yo quiero que todo el mundo comience a cantar. Levanten la mano a los que son cristianos, los que están atrás que me levanten la mano. Que lo que te pasa es que todo el mundo activando, hay que no olvidar el quinto improvisando. La gente de atrás que pasa, levánteme esa mano. Brinca, brinca.